¿Cuánto espero de mi amor? Una caricia, una frase de amor ¿Cómo me ganó, llegaste a mí? Y sin ángel lo siquiera, te he perdido La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis ojos no hay calor No tengo nada Al final Una lágrima en mis ojos Se van los días y en mis ojos no hay calor No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada